Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que una oración suba hacia ti Señor, como el incienso ante tu altar. Que una oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Caminamos hacia ti, tu saudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Avanzamos, peregrinos, con Jesús nuestra esperanza. Él nos salva, Él nos guía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, el Señor en su gran bondad nos invita a estar con Él, a participar de su santa mesa, su santa misa, su santa eucaristía. Es el banquete que adelanta el cielo, que es primicia ya de la vida eterna. Es Cristo mismo que se nos da como germen de salvación. Vivamos con fe, con amor, con gratitud, y con entrega, en comunión, este don del Señor, la santa misa, que hoy ofrecemos en acción de gracias por la ordenación sacerdotal del premítero Jerónimo Flamenco. También, en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Claudia Marlene Rivera. Y con ella encomendamos a todos los que cumplen años este día. Asimismo, ofrecemos la santa misa por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos David Alfredo Cruz Romero, Vidal Martínez Mármol, Paula Bienvenida de Los Ángeles Rivera, María Ramona Mengíbar de Alas, Tito Zamora, Pablo Gilberto Aparicio, Víctor Antonio Guerra Rivas, Padre Andrés Ocaña, y Carmen Gámez de Cerrato. Y con ellos encomendamos a todos los difuntos, suplicándole al Señor les conceda la gloria de los santos. También pedimos en esta santa misa por la salud de todos nuestros hermanos enfermos. Y, además, presentamos ante el altar del Señor las necesidades de todos, las preocupaciones, como también los proyectos e intenciones de cada uno de los aquí presentes y de cada uno de nuestros hermanos que están unidos a nosotros participando de la Eucaristía a través de los medios. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Bonifacio, obispo y mártir. Nos encomendamos a Dios por su intercesión. Intercesión de este gran santo de la Iglesia, San Bonifacio. Comencemos nuestra celebración purificándonos con humildad, consciente de nuestras fallas. Pidámosle al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Oremos, concédenos Señor, la intercesión de tu mártir San Bonifacio, para que podamos defender con valentía y confirmar con nuestras obras la fe que le enseñó con su palabra y rubricó con el martirio de su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que se he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo, soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él con su poder cuidará, hasta el último día, lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El Señor, el que cree en mí, no morirá para siempre. El Señor, el Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, Están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El santo evangelio que se nos acaba de proclamar está tomado del capítulo 12 de San Marcos. Dios nos presenta una, diríamos una discusión entre los fariseos y el Señor Jesús. O si se quiere, un ataque de los fariseos al Señor Jesús que enseña la resurrección de los muertos. Dios. Y ellos van a atacarlo porque pretenden desautorizarlo. Y por eso le presentan un caso hipotético. es una cuestión con trampa, una pregunta con trampa. Le dicen, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su mujer viuda, sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Vamos a suponer entonces que son siete hermanos y se casa el primero con ella, muere, no deja descendencia, se casa el segundo y tampoco lo mismo el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el séptimo. y todos mueren sin dejar descendencia. Muere la mujer también naturalmente y cuando llena el cielo, ¿de quién va a ser mujer? Si los siete estuvieron casados con ella. Con esto quieren desvirtuar que haya la resurrección, porque entonces va a haber un problema insoluble, según ellos. Y el Señor les hace ver que en la vida eterna no será, no será así. Que los que resuciten serán como ángeles. Porque el mandato del Señor de multiplicarse para poblar la tierra es aquí en este mundo. Pero al llegar al cielo, las cosas son distintas. El número está completo. Y vivirán eternamente los justos. Nadie va a tener esposa, nadie va a tener hijos. Serán como ángeles. Es otra situación de vida. Ahora en cuanto que si resucitan los muertos, aprendan lo que dijo la Sagrada Escritura. Cuando el Señor Chávez se le manifiesta a Moisés mediante la zarza ardiente. Y cuando Moisés le pregunta que quién es, él le dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y afirma el Señor, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Ellos quisieron desautorizar a Jesús y quedan ellos desautorizados. Porque los sacerdotes eran los principales intérpretes de la Sagrada Escritura. Y que les diga el Señor que no entienden nada y que no son capaces de interpretar el texto. Entonces los desautorizan. Y se hacen llamar saduceos porque ellos pretenden ser de la familia sacerdotal del gran sacerdote Sadoc. que tuvo fama por ser un sacerdote íntegro, que supo cumplir su misión. Los estudiosos dicen que no está todavía demostrado que de verdad venían del sacerdote Sadoc. De todos modos, ellos se atribuían ese título, saduceos. Y con esto pretendían ser una familia sacerdotal de mucho prestigio y de mucha autoridad. Y quedaron desautorizados. No pudieron rebatir a Jesús lo que les ha dicho. Como popularmente se dice, los cazadores fueron cazados. Cayeron ellos mismos en su propia trampa. Pero para nosotros es muy importante este diálogo por la enseñanza que Jesús nos deja totalmente clara en la resurrección. Y que va a confirmar con su propia vida, resucitando y viviendo 40 días con sus apóstoles después de la resurrección. Eso es muy importante, muy valioso porque eso fundamenta nuestra fe. Y ahora sabemos y estamos seguros por la enseñanza del Señor que después de esta vida hay la vida eterna. Y que vale la pena entonces vivir bien, cumplir con la voluntad de Dios para merecer la vida eterna. Eso es, eso es. Antes había en esta exposición. Siempre fueron erróneas. Pero ahora en verdad no hay lugar para dudar con la doctrina del Señor. Si alguien enseña lo contrario, pues está fuera de la doctrina del Señor. Y quisiera, para terminar, acentuar este aspecto de la necesidad de estudiar la Sagrada Escritura. Como el Señor les dice a ellos, estudian la Sagrada Escritura y verán. Están muy equivocados. No han entendido la Sagrada Escritura. Nosotros también tenemos que estudiar la Sagrada Escritura. Entenderla, profundizarla, ponerla en práctica. Hoy estamos en el, en un tiempo de comunicación maravilloso. Tanta información tenemos en la mano. Sí, pero eso pudiera también distraernos para no profundizar en la Sagrada Escritura. Ojalá hiciéramos buen uso de los, de los instrumentos que tenemos. Antes era difícil tener una Biblia. Hoy todos la tenemos en la mano con el teléfono. Basta poner Sagrada Escritura y ahí la tenemos en distintas versiones. Leer la Sagrada Escritura. Meditarla. Es tan importante. En la vida de San Jerónimo, se lee en su propia autobiografía, su testimonio, que cuando todavía era joven, aunque ya una persona madura, tuvo un sueño, que más bien fue una revelación. De presto se encontró en el tribunal de Dios. Había muerto. Y, y el Señor le hace una pregunta, cuando él se presenta ante el tribunal. ¿Tú qué eres? Y él dice, yo soy cristiano, Señor. No, le dice, no eres cristiano. Tú eres cristiano, porque lees mucho a Cicerón y a otros escritores romanos. Pero mi libro no lo lees. Por tanto, tú no eres de los míos. Y dio la sentencia que lo, que lo excluyeron del cielo. Y entonces, dice San Jerónimo, que ahí habían unos amigos suyos que intercedieron. Y le dijeron, Señor, dale una oportunidad más. Para que entonces lea tu libro, la Sagrada Escritura, y se salve. Y el Señor lo concedió, dice. Y por eso, le dio más tiempo. Él despierta. Y ahora sí, entiende. Que tiene que leer la Sagrada Escritura. No solo eso. Se ordenó como sacerdote y dedicó toda su vida, lo que le quedó, hasta su muerte, a estudiar la palabra de Dios. Haciendo penitencia y oración, se retiró a Belén, la tierra de Jesús, y ahí en penitencia y oración, meditó y meditó la palabra de Dios. Incluso tradujo la Biblia de sus textos originales, que es el griego y el hebreo, a latín. La primera traducción a latín, el gran biblista San Jerónimo, por esta experiencia que tuvo. Pues también a nosotros, el Señor nos invita y nos da en este tiempo que nos queda de vida, para meditar su palabra. Para profundizar la Sagrada Escritura. Que no se nos diga que no somos cristianos porque lo que leemos no es el libro. Suyo del Señor. O que no nos vaya a decir el Señor como a estos sacerdotes, o de la secta saducea. Ustedes no entienden la Sagrada Escritura. No han entendido nada. Que el Señor nos ilumine con su Santo Espíritu, para que podamos entender la Sagrada Escritura y ponerla en práctica, y por ella salvarnos. Que así sea. Ponemos de pie, hermanos, y elevamos nuestra oración a nuestro buen Padre Dios. Por los pastores y fieles de la iglesia, para que sus vidas sean testimonio de fe, y estén dispuestos a confesar a Cristo con su sangre, roguemos al Señor. Por los sometidos a prueba, y los perseguidos, para que la fuerza del Señor, que hizo triunfar la debilidad de los mártires, les dé también a ellos valor en su tribulación, roguemos al Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que lavados en la sangre del Cordero, seamos contados entre los elegidos, y con los mártires participemos del reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el sacerdote Jerónimo Flamenco, que hoy cumple un aniversario más de su ordenación, y por todos los sacerdotes, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos por el sacerdote Jerónimo Flamenco, que hoy cumple años, y por todas las que cumplen años este día, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos por todos los enfermos del mundo entero, que el Señor les conceda el don de la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, David Alfredo Cruz, Vidal Martínez Mármol, Paula Bienvenida de Los Ángeles Rivera, María Ramona Mengíbar, Tito Zamora, Pablo Gilberto Paricio, Víctor Antonio Guerra, Pidatero Andrés Ocaña, Carmen Gámez de Cerrato, y por todos los difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre de bondad infinita, acepta nuestra oración, que con fe, como hijos tuyos, te presentamos hoy, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pan sabroso del trigal, vino nuevo de amistad, hoy le llevamos, le presentamos, ellos serán, sacramento y manjar. Presentamos al Señor, como ofrenda, nuestro amor, nuestro trabajo, nuestro descanso, ellos serán, nuestra humilde oblazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor, con el que San Bonifacio venció en su cuerpo todos los tormentos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del San Bonifacio, mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Luis, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos a David Alfredo Cruz, Vidal Martínez Mármol, Pablo la Bienvenida de Los Ángeles Rivera, María Ramona Menjibar de Alas, Tito Zamora, Pablo Gilberto Aparicio, Víctor Antonio Guerra Rivas, Padre Andrés Ocaña, Carmen Gámez de Cerrato, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Bonifacio, San Óscar Adnulfo Romero, los beatos, Cosmes Pesoto, Utilio Grande, Nelson, Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las divinas enseñanzas de nuestro Señor, con la alegría inmensa de ser Hijo de Dios, digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos como hermanos un saludo de paz. Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás en este sacramento del altar, tan real y verdadero, con gloria y majestad. Señor Jesús, deseo recibirte aquí en mi ser, pero como hoy no lo puedo hacer, ven a mi vida al menos, en forma espiritual, como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti, en cuerpo y alma. Señor Jesús, por favor, Señor, nunca permitas que el pecado me separe de ti. Y muchas gracias, por esta comunión espiritual. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Amén. 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 ¡Gracias! 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 que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te ha amparado, mi alma volverá segura. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Señor, te damos gracias en este caminar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida